¡Vaya, vaya! Y así se goza el Queens, Nueva York El inconfundible Chato Calvés Y los inconfundibles de Nueva York ¡Sabor! Y siguen los éxitos Con el inconfundible Javi Francisco Y los inconfundibles de Nueva York En mi se acaba La Bella y Queens, Nueva York Y por siempre vivirás en nuestros corazones Has dejado una huella imborrable en nuestras vidas Solo queda darte el último adiós Los Piratas De Tony Ray Y este es un éxito más En mi canalizo publicidades de Estúa La organización inconfundible de Nueva York ¡Sabor! Una exclusiva más Para Michelle Ávila La que representa a nosotros de Prince Guerrero ¡Vaya, Sabor! ¡Vaya, Sabor! ¡Vaya, Sabor! ¡Vaya, Sabor! ¡Vaya, Sabor! De Silagoza, mi carnaño de Aguilar Nantes Del sonido escándalo, en su 17 aniversario Estapa Guerrero ¡Sabor! ¡Sabor!